hay que ponerle reloj a ese leder que tú le pagas y no muy bien están entrando y ella está gritando y pidiéndola a la gente que trabaja en comedores y saben que los baguettes se dañaron la noche y lo venden como pero hay que ponerle el reloj 971 98 30 buenos días el mexicano estamos está deportaron él debe estar llamando a otro programa que llama todos los programas a todos aquí a la gente de medio ambiente aquí en san francisco de macorís que tiene un fernández un regalo de javillo y de vaina y esos palos ahí cuando está lloviendo a veces se caen y pueden provocar un accidente y eso es de la guama y colomba en este trayecto eso eso hay que hacer una limpia mi hermano entonces si son árboles ya que están bien en serio de verdad con eso como pasan los camiones grandes por ahí quedan esos ramos grandes esos ramos para atrás pueden caer encima de otro carro y no sé cómo la sindicatura de alistía no toma no toma conocimiento en eso eso es entre el palmar es rumbo al parque para el triángulo por ahí no no más para acá más para acá después de los de fuite a wilson 97 98 30 que a poner el reloj atención comedores que cocinan esa yuca a las 7 de la mañana para el desayuno y todavía te la están vendiendo a las 9 de la noche esa yuca ya no aguanta un recalentado ya cuando pasa el otro día la fría o hacen ensalada de yuca ya lo sabe hay que poner el reloj a ese día nos estamos dando en cuenta planta ahora por ejemplo lo haitiano tú sabes estamos dando el cuarto nivel porque en el techo duermen como 40 a las 9 de la noche tú subes a un cuarto nivel de cualquier edificio está lleno de haitiano en cartón y si se pegó un agua ay dios con una mejor vista de la ciudad hay que ponerle reloj a ese dueño de tienda que te falsifica la ropa de marca tiene una fábrica aquí en santiago también otra fábrica en macorí en moca y te la vende como si la trajo de nueva yul una vaina es de segunda de segunda una cosa una réplica buena pero que sea réplica propio de la marca y otra cosa es fabricada en tu patio y que me lo cobre 15 mil 10 mil otra vez hay un tipo que se ha hecho mira en las redes que tiene una tienda en esperanza luigi import se llama como se llama luigi import luigi import el tipo de una máquina en mercadeo porque en los vídeos que hace pero la gente lo acaba de decir louis butón original que yo que original que yo que original pero si la si la louis butón sabe algo así te prenden candela louis butón en esperanza el precio y tiene marketing pero cuánto cuánto tenemos una en blumen santo domingo cuánto cuándo le gustó pero ahora le gustó la única que hay en el país entero es que hay unas máquinas con seca pero eso no es nada a mí me vendieron uno jordan una vez con bruce lee tirando la patada pata que con él que termina en la página no habrá seguro de santiago santa que llama pero bueno blue mall tú sabes que es una tienda de alta gama alta gama pero es de la high porque por ejemplo en ágora sandville escenario toda esa placita acrópolis no tiene luigi botón en unas únicas porque es que eso es demasiado exclusivo como está que poner todo viento de viento bien hay que poner el reloj a los chicharrones que venden en control y tengo un pedazo viéndolo como dos años y no se vende o sea que tú le tiraste una foto y tú maché a la foto como si fuera un rompecabezas la misma forma tiene yo no sé si es que tiene siete los cerdos son gemelos hay que averiguar los días que ellos matan para comprar los freguesitos loco pero hay que ver si es como los comerciales de helado que lo que tienen es una barquilla no es helado es una bola de slime con con gelatina por arriba hay que ver si es un pedazo de esponja pintado como un chicharrón que tú lo veas de lejos siempre así pero que están usando un expresito que le da el color como como medio mamecito resquecito en serio primero le dan ese rojizo como mamelos y después le tiran a la escalilla bien hay que ponerle el reloj buenos días buen día, buen día buen día, buen día hola, ¿qué tal? buen, buen bien, primeramente hay que ponerle el reloj a Franklin Santos y a los hijos de Tuta pero ¿por qué? guay oh, pero mi hermano, pero yo tengo más de cinco años escuchándolo y ni siquiera me agregan al grupo me tienen fuera como la red mala de la familia ah, pero ¿quién tú eres? la oveja negra ¿quién tú eres? agrega ah, pero vean acá mi hermano no te preocupes en dos días laborales cuéntame hermano, cuente esto, hay que ponerle el reloj reloj aquí y segundo, y segundo, vamos a ponerle el reloj a la policía, eso va el barazo ahora le ha cogido de noche, de hacer un reten en la misma cabeza del puente, saliendo de la ciudad el hermano Patiño y es un solo tapón el sábado me tocó diablo, pero por eso era en la misma cabeza del puente, tú doblando de la circunstancia para arriba, te tomas con ella mismo a Ten, Ten en su gestión, eliminó los retenes ¿ustedes recuerdan? Ten eliminó el reten el reten, de verdad Ten con Ten, ponte tú, que yo estoy bien y ahora, bueno, buenos días hola hola buenos días, hijo de Tuta hola ¿qué tal? hay que poner, todo bien, hay que ponerle la logo a estos Uber que tienen un viaje con tarjeta y dejan el viaje abierto y todo con un viaje cubal de caliente ah tú male a eso, a esos Uber que también todavía están usando el screenshot o la captura de pantalla con una suma específica pobre madrina mía la tumba ¿tú sabes qué le pasó? del barrio Los Santos arriba a los salados y que 600 pesos el diablo el diablo es lo que pasó a Estefan que ella solicitó un Uber para ir a un lugar y cuando el Uber llega dice ¿cuánto te dice? y dice ella tres y medio y dice no, no, si no por cuatro y medio yo no te puedo llevar y dice ella no puedo cancelar no, no, cancela tú y se apió de vehículo pide a otro y le cae mismo que era que estaba cerca y dice cuando pide a otro bajó a dos y medio 200 pesos porque el tipo dijo que si no le daba 100 pesos más a él no la llevaba adiós delincuente y tú sabes hay que poner el reloj a lo mismo que cuando tú le pides el Uber y te dicen hermano es con tarjeto en efectivo pero venga te pregunta te escriben y te pregunta yo le digo efectivo y cuando llevo el sitio le digo y me voy tarjeta buenos días buen día buen día primera vez la primera dama señores yo quiero ponerle el reloj de Montecristi yo sé que ya comentaron sobre los Uber pero a nosotros nos pasó un caso con un familiar que fue de la cerca de Bellavista a Gurabo y cuando llegó al punto Primero le daba 350 y cuando llegó al lugar le dijo que eran 750 y a mi hermano, que fue quien le pidió el Uber, el dueño de la cuenta, le salían mil y pico de pesos, señores. Lo dejó abierto. Y eso es porque supuestamente ellos, yo no conozco la logística, pero ellos parecen que dejan cuentas pendientes, aunque tú le pagues, ellos dejan como el saldo pendiente y se va acumulando la factura. Lo que ocurre, amor, oye, es que como tu hermano pidió el taxi, pero no fue, entonces dejan el taxi. La aplicación abierta. La sesión abierta. La sesión abierta, como si fuera el viaje, todavía hay que continuar el viaje. Entonces ellos cobran el dinero a los otros clientes por fuera y el que se lo debita es a cuenta de tu hermano. Freddy, que está bien, por favor. Exactamente. Bien. Pero estamos hablando de un familiar que obviamente sabe lo que está pasando y esos señores tenemos que ponerle un paro porque eso es muy poco. No, aquí no es donde reclamar eso. Gracias, reina. Gracias por la sintonía, su primera vez llamando, gracias. Freddy. Pero que a mí una vez, yo viniendo para acá, o sea que yo vivo lejos y un Uber me cobra a mí como 400 pesos de mi casa aquí por la mañana. Tú trabajabas. Entonces, el tipo iba allá por, ¿cómo que se llama esto? Donde fuimos la vez que transmitimos en vivo en la pista. En Hawái. Por allá botaba vivo el tipo. Y el tipo con la aplicación abierta, cuando yo me doy cuenta, ya iba por 1,400 pesos. ¿Y qué pasó? Nada, yo reclamé a Uber y Uber me quitó eso. Un crédito. Bien. Ahora, yo voy a defender a Uber. Yo voy a defender, hay algunos pasajeros que le dicen, no, no, no te vayas por donde la aplicación te tire y le marcan ellos una ruta. Vete por aquí, vete por aquí y a veces la carrera te sube más. No, 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 eso no es así. Yo sí, sí, Carlito. O sea, pero no es el caso. Ah, bueno, no es el caso, pero se da el caso. Bien, bien. Explica, ¿cómo así? Una vez, yo, una vez cuando yo hacía Uber, yo, un tipo pidió un Uber por allá para la autopista, desde, por aquí, desde Los Alados, para la autopista. O sea, la aplicación me tiraba por aquí, normalmente por la Estrella Sadalá, para coger la frente a Putamama, el centro. El tipo me dijo, no, vete por aquí atrás por la Circunvalación Norte y la carrera le subió como 700 pesos, más de lo que le tiraba por aquí. Entonces, a veces son los pasajeros que tienen que dejar que la aplicación te guíe. No, no, está bien, él tiene razón. Sí, pero oye, sí, no, no, pero dame uno. El tigreaje que usan algunos clientes, por ejemplo, que van para la 27 de febrero, que van para la Salama, la 27 de febrero, por ejemplo, y nada más ponen en el gozo, 27 de febrero y punto. Cuando tú llegas a la 27, que tú preguntas, exactamente, la 27 es laguísima. Entonces, yo puse la 27 y qué raro que no me marcó para donde yo iba. Entonces, usan eso con tigreaje. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hola, poniéndole el reloj aquí a todo el mundazo, cuente. A muchos clientes que están hablando del tema de Uber, que en realidad es, dije que les suben la tarifa, muchas veces sí, muchas veces no. Muchas veces la tarifa se queda igualita y no sube nada. Eso sucede mucho en Didi. Y lo que dice el chivato hace un momento es que utilizan eso con tigreaje para buscar a otra persona en el trayecto también. ¡Claro! Y la plataforma no sube un peso, un peso. Y muchas veces sacan a uno de ruta. Y cuando viene a subir, si sube algo, es un peso, dos pesos, y a una vez se queda hasta fija. Gracias, mi hermano. Gracias. Bueno, yo por eso todavía soy a la antigua. Yo llamo a Hermita, a Emi. Mándame un taxi. Yo igual. Mándame un taxi. Y si tengo dudas, pido la tarifa. Hágame el favor. Yo, de hecho, ni siquiera tengo ninguna plataforma de servicio de Uber digital, ni nada, ni driver, ni nadie. Usted no se da ya los tiempos. No, yo tengo Uber, porque yo en Estados Unidos me manejo con Uber, pero allá es distinto. Sí, claro. Porque allá no se juega. Allá es distinto. Allá 14 dólares son 14 dólares. Y por tarjeta. Y por tarjeta, sí. Y tú puedes compartir el viaje y te sale. Entonces, si es 14, te sale 9 dólares. O es 7. Y que recoja una gente de camino. Un concho. Un concho cualquiera. No, no. Un concho. No. Buenos días. Un concho de la U. Hola. Buen día, buen día. Hermano, poniendo el reloj. ¿A quién? Vamos a poner el reloj a los clientes que por una aplicación para cantor. Ajá. Referente a eso de Uber. Uber. Un ejemplo. Diri tiene la costumbre de que si tú por un destino y como dijo el chivate, dice, vete por aquí, vete por aquí, vete por ahí, el cliente te sube. Uber. Uber. Entonces, también hay muchos clientes que creen que los tarjeta son empleados de ellos. Va, parate aquí, vamos a responder esta persona. ¿Por qué? Eso te cuesta. Es verdad, es verdad. Si tú le pides, por favor, para la gente que se pasa. La gente que se pasa. Te dice, ah, mira, dame dos minutos, déjame entrar aquí, pero duran 10, 15 minutos. Tu pierdes y tarjeta pierde. Ahí tú tienes que dejarle que corra el tiempo, porque si tú estás esperando a una persona. Yo reconozco que habremos muchas veces muchos tarjetas también, que sí, abusan, pero también hay clientes que abusan de tarjeta. Dejame entrar en la adenia y me importa buscar algo. Va a seguir. Gracias, mi hermano. Pon el reloj. El reloj. Tulum. Y ese reloj, ay, Dios mío. ¡Buenos días! Segunda, segunda. Está bien, señor. ¡Hola! ¡Ay, bien! Miren, referéndelo de Google, que estamos hablando. Hay muchos clientes que son abusadores, porque, por ejemplo, una carrera, vamos a suponer, de Villa Olímpica al aeropuerto, en la tarifa se sube 300 por arriba. La gente lo que está haciendo es que lo está pidiendo, por ejemplo, a cualquier arrancar de ese que está en el aeropuerto, cuando estamos ahí, te dice, no, entrame al aeropuerto. Esto es un sentigueraje. Son ladrones, son. Sí, porque pasa, que después que tú pasas, cuando tú tienes la aplicación para el parqueo del aeropuerto, ya te cobras un extra. Para que pague el parqueo. Para que pague el parqueo. Exacto. Toda la gente dice, dame ahí, en los hermanos se encaje. No, pues yo. En Guayacán es la cosa, entonces, son ladrones, también. Oye, pero es que si yo hiciera Uber, yo dejo al cliente en la dirección que me puso en la aplicación. Y me puso a mí en Plaza Vallacán, ahí lo dejo, frente a Plaza Vallacán y cierro. A él que llega con su maleta para adentro a pie. Pero viene el cliente y después te reporta. Pues dale más parada. No, no, no. ¿Cómo que me reporta? Es que la aplicación. La gente me arrullera aquí. Pero que no te puede reportar porque él está registrado en la aplicación donde puso. Claro, claro. Pero pregunto. Y este dicen, oye, más trato que yo qué, que yo cuento. Pregunto yo. Entonces, Uber no le da la oportunidad al chofer de reportar el pasaje. Sí, también, claro. Pero que es igual. No, Ari, es que no le hacen caso. Bueno, poniendo el reloj, estamos tempranito aquí, 971-9830. ¡Tá! ¡Los Higüetutas comenzaron! ¡Los Higüetutas comenzaron! ¡Hola, buenos días! Buen día. Hay un reloj, algunos camioneros que se quieren, que andan en camión. Ellos andan solos a la calle. Loco, y a velocidad, a velocidad que con la carga que lleva y con lo grande que es el vehículo, tú sabes que si hay una frenada de emergencia, no va a frenar a tiempo. Sí, todo el mundo tiene que escuchar. Es que es un lío chamaquito ahí ahora. Y cree que andan en una pasola. Para que sepa. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hay que ponerle el reloj. ¿A quién? ¡Buenos días, hermano! ¡Buenos días, hermano! ¡Buenos días, hermano! ¡Buenos días, hermano! Y yo tengo unos logos afuera en los cristales que se dice que no coman, que no se puede comer en preventa y comida. ¿Qué sucede? Yo monté una clienta con una niña y la clienta está limpiecito por dentro, pero la niña lleva una funda de galletas y la señora no le pone atención a eso. La niña me hizo reguero de galletas allá atrás en el asiento y cuando yo me desmonté, ella se desmontó, yo dejaba la cuenta que yo voy dos calles más para arriba, ya es porque la dejo, termino mis servicios muy bien y todo. que miro para atrás es reguero de galletas. Yo lo que hago es un reporte a UV. ¿Tú sabes qué me hizo UV? UV lo que hizo fue que puso que la carrera de que estaba cancelada, de que yo había cancelado la carrera y no me permitió hacerle el reporte. Entonces, en esa parte los clientes también a nosotros no nos ayudan porque no le importa cómo esté la condición del vehículo de UV. Eso es verdad. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué debiste hacer ahí? A ver si van a mandar fotos en el reporte del reguero que te hizo y UV tiene que acreditarte la lavada de vehículos. ¿Es así? No la aceptan porque ellos dicen que eso no fue maltrato, eso tú lo limpias. No, no, Carlos. Por ejemplo, mira, si a ti te vomitan adentro, por ejemplo. Si te vomitan, sí, porque ya es un daño superior. Sí, pero es un reguero. Si tú, mira, tú puedes reportar que se monte con un perro en el carro tuyo. ¿Qué vomito? Hay gente que se monta con un perro. ¿Me pasó eso? Y tú puedes reportarlo y UV tiene que acreditarte la lavada de vehículos. No te acreditaron nada. Ese perro se come su vómito ese día. ¡Seguimos! Dijeron que no. ¡Buenos días! Hola. ¿Cómo estás, jodón? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, hermano? Todo el reporte en UV, en Dragon, todo para nada. Porque a mí no me pasó un recaso. Y ahora me lo siento. ¿Qué pasó? O sea que cuando tú, como propietario del vehículo, hace un reporte a un cliente, te lo cancela a UV. Eso no sirve para nada. A mí no pasa el caso que no me pagaban los clientes. Gente borracha, aquí estamos de los 10 centímetros. Oye, que gente borracha no le pagaban. No pagaban así, es de todo. Hubo una película día a día aquí, con clientes que son, porque aquí le echamos mucho la culpa, el chofer, ok. Hay muchos truqueros, pero hay muchos clientes que son desgraciados. Y fue que UV soltó en banda a la República Dominicana, los soltó, a la buena de Dios. Les hartó de todo. Por eso mismo, de tantos reportes, el que está recibiendo los reportes, dijo, renuncio a esta maldita baila, jodanse todo. ¿La oficina la cerrada? En la discoteca, en la discoteca, donde yo trabajaba de madrugada, yo nada más montaba a mujeres. Y no me pagaban, ahí había problema. La acosaba. Yo tenía entendido que la primera oficina. De algún lado yo me tenía que comprar. Tú la acosabas, le decías, vete. ¡Eso! La primera oficina estaba en los sardines metropolitanos. Había una oficina de Uber donde tú podías ir y que... Y luego en Colinas Mall. Luego en Las Colinas. Después, nada más en Santo Domingo. Y ahora, ¿a quién tú lo vas a reclamar? ¡Ay, mi madre! Poniéndole el reloj y hemos hecho un paréntesis entonces con el asunto de Uber. Porque tantos usuarios como choferes han pasado la decaín con Uber. Entonces, aquí, que no tiene doliente República Dominicana. O sea, no hay una oficina, tú haces un reporte, te engaña tanto el cliente como el chofero. Entonces, esto es una selva de Uber. Sálvese quien pueda. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Juan Lopito, la casa. ¡Buenos! 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 Gordi, el reloj se lo voy a poner a la gente de Citran. ¡Citran! ¡Citran! Citran, sí. Los guardias esos que hacen peaje a donde quieran. Sí, sí. Ellos no te preguntan por nada, así, ni si tú tienes papeles, ni nada. Eso es de una vez. ¿Qué tú tienes para mí? Oye. Es una pedidera, coño. Pero está bien. ¿Pero qué tú tienes para mí? Sácale, mira. Seguro y para eso tengo yo para ti. ¿Tienes algo para comer? Le doy una cuchara. Yo venía de Santiago, los otros días me pararon tres veces. Si está donde quiera ya. ¿Cuál es la vaina? Polo, pero tú tienes que ser consciente. Polo, tú tienes cara de sospechoso, entonces. Te paran tres veces. No, no, no. No, yo tengo cara de sospechoso, no. El último me dijo, 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 coño, pero con la cara que tú tienes, jamás está ahí lo que tú tienes a nosotros. Velo ahí, velo ahí. Cara de sospechoso. Lo que pasa es que ella está harto. Él no tiene cara de sospechoso, es culpable. Él tiene cara de sospechoso. Policía, mixto era la vaina. Y el tipo cuando para, baja el vidrio de atrás, digo yo, no abre el vidrio, abre usted la puerta, abre la puerta. Oh. Dije yo, y dice, ¿y los documentos? Digo yo, mire, está el día. Dice, párese la del, yo, pero ya usted me, yo no me pregunto por los documentos y ve a la delacito de atrás, ¿qué más usted requiere? Dice, ¿a qué usted se dedica? Le enseño el poderoso, entonces, míralo ahí. Dice, a no poderle para allá. Hay que esperar que. Espérate, espérate. Vale, vale, vale. Pero está bien, chivato. Tú no sabes quién soy yo. Había una tarjeta filmada por el chaval.